Buenas noches, 10.41 minutos, a esta hora le saluda Carlos Carreño, bienvenidos a este avance informativo en directo. De inmediato pasamos a revisar la cuenta de red social Twitter del Ministerio de Transporte. Indica lo siguiente, presten atención, atención pueblo, desmontamos la mentira mediática de la derecha sobre supuesto paro del metro de Caracas. Contamos con los mejores trabajadores profesionales y dispuestos a salir adelante por su patria. Numeral por amor al metro, seguimos avanzando, numeral a clases por la patria. Este es un tuit fijo que tiene la cuenta del Ministerio de Transporte acompañado por las imágenes que ustedes ven en pantalla. De inmediato pasamos a otro tuit que indica lo siguiente. Ministro Carlos Osorio informa al pueblo venezolano que nada ni nadie podrá detener el avance de los trabajadores del metro de Caracas. Y desmiente supuesto paro laboral. Numeral por amor al metro, numeral, seguimos avanzando, acompañado por la imagen que ven en pantalla. Atención pueblo, desmontamos mentira mediática de la derecha sobre supuesto paro. Metro de Caracas ratifica su compromiso con el trabajo. Seguidamente con estas redes sociales del Ministerio de Transporte vamos a establecer contacto vía telefónica con el Ministro de Transporte, Carlos Osorio, a quien tenemos ya por esta vía. Ministro, muy buenas noches. La bienvenida nos tiene información de importancia. Adelante, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Nosotros queremos hacer del conocimiento de la colegitividad de nuestro querido pueblo de Caracas, Miranda, Vargas, que son los grandes usuarios en su mayoría del metro de Caracas. Desde tempranas horas, horas de la tarde, han querido mantener una, a través de las redes sociales, una matriz de que mañana va a abrir un paro de trabajadores del metro, que están haciendo justicia, que están haciendo miles de mentiras. Para que están llevando de manera mediática, para que les llevan a nuestro pueblo, zozobra, inquietud, desengaño. Pero nosotros queremos desmentir, desde tempranas horas nos hemos estado reuniendo con todos los equipos de trabajo, el Ministerio del Trabajo, el personal del metro de Caracas, de sus 48 estaciones, en todo el área metropolitana, y todos los trabajadores están en plena disposición para mañana iniciar sus labores desde las 5 y media de la mañana, con el inicio de clases que también comienza el día de mañana, y queremos nosotros brindarle a nuestro pueblo la tranquilidad, la seguridad, que aquí se encuentra un grupo de hombres y mujeres profesionales, todos, del metro de Caracas, dedicados a prestarle servicio al pueblo caraqueño, al pueblo de Miranda, al pueblo de Vargas, y a todo el pueblo venezolano que hace uso de estas importancias de estaciones. Nosotros veíamos, desde tempranas horas, entre los twisters que enviaban por las redes sociales, hablaban de que el metro estaba sucio, de que el metro no funciona, y es precisamente contradictorio a toda una campaña que tenemos desde el comienzo del mes de inicio. El presidente de la República, precisamente, de darle un arreglo general, un arreglo total a todo el metro de Caracas, y así lo estamos haciendo en todas las estaciones, un mantenimiento, los envejecimiento, los sistemas de rodamiento, asegurando todos los servicios, todavía nos quedan muchas cosas por concluir, que las estamos trabajando, pero nuestras instalaciones del metro se encuentran totalmente operativas, y queremos nosotros ratificar rotundamente que mañana no hay ningún parón, no hay ninguna protesta dentro del metro, sin embargo, tenemos preparados a todos nuestros equipos, a todos nuestros trabajadores, patriotas, responsables, comprometidos por el desembomimiento de la tarea que tienen que cumplir en cada una de sus estaciones, en sus perrocarriles, en cada uno de sus trabajos, desde tempranas horas, y nosotros vamos a estar monitoreando, porque hemos estado siguiendo los que estaban sembrando esa matriz de opinión, y son trabajadores, precisamente, que fueron expulsados del metro en el año 2002, 2003, porque hicieron y tenían pretensiones para avisar el metro, y fueron despedidos del metro, y entonces son los que quieren generar esa matriz de opinión a través de las redes sociales. Tenga la plena confianza nuestro pueblo carajeño, nuestro pueblo venezolano, que aquí está un grupo de hombres y mujeres, comprometidos con nuestra patria, comprometidos con nuestro país, comprometidos con nuestra revolución y con la tranquilidad de todo el pueblo en forma general. Gracias, ministro, por esta valiosa información, desmintiendo entonces esta campaña malintencionada, que indica el ministro de Transporte, ratifica el compromiso para con el trabajo, los trabajadores del metro de Caracas, seguidamente vamos a revisar, muchísimas gracias al ministro Carlos Osorio por esta valiosa información, él continúa con su trabajo, nosotros revisamos nuevamente las redes sociales del Ministerio de Transporte, que indica lo siguiente, atención pueblo, desmontamos la mentira mediática de la derecha sobre supuesto paro del metro de Caracas, contamos con los mejores trabajadores y profesionales dispuestos a salir adelante por su patria, acompañado por el numeral por amor al metro, seguimos avanzando. También indica un próximo tuit, lo vemos de inmediato, ministro Carlos Osorio, informa al pueblo venezolano que nada ni nadie podrá detener el avance de los trabajadores del metro de Caracas y desmiente supuesto paro laboral, numeral por amor al metro, numeral seguimos avanzando, acompañado por la imagen que indica, atención pueblo, desmontamos mentira mediática de la derecha sobre supuesto paro, metro de Caracas ratifica su compromiso con el trabajo. Es la información que precisamente está en este momento posesionada en las redes sociales y precisamente también nosotros trabajamos con la etiqueta que van a ver de inmediato en pantalla, la etiqueta que ya está a través de las diferentes redes sociales, numeral el metro no separa es del pueblo, así está en este momento las redes sociales, numeral el metro no separa es del pueblo. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía, gracias al ministro Osorio por esta información. Los invitamos a continuar con la programación de Venezolana de Televisión.